Y hoy salen miembros del Gabinete de Seguridad de México a una reunión con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, van los secretarios de Seguridad, Defensa, Marina, van el doctor Alcocer, porque tiene que ver también con la cuestión médica, va el fiscal Alejandro Gertz Manero, de los que me acuerdo, pero es una delegación importante, tienen reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y con funcionarios del gobierno de Canadá, en Washington, fentanilo, armas y otros temas, migración, otros temas. No sabemos, es que todavía anoche me informó Alejandro Gertz.